Andan, espero que estén bien. Quería compartirles algo, una sensación, una experiencia que ocurre en esto que se llama música pop, que no es un género en sí mismo, o sí, tal vez, es discutible. Lo cierto es que tiene determinada organización, determinados parámetros que, no importa si es heavy metal, si es hard rock, si es reggaetón, lo que sea, si es una balada, si es música bailable, algo pasa al minuto. Se supone que estamos a punto de aburrirnos y entonces si al minuto no me decís o no haces el cambio, no provocás algo que te conmueva, algo que te, bueno, que ya te acostumbraste y algo que te cambie, que te mueva ese paradigma, que te sacuda, algo que te sorprenda. Si no pasa al minuto, es, bueno, la canción, en teoría, no prospera, no triunfa. Y acá puse tres ejemplos que los tengo, lo voy a poner bien poquitito. Empieza en el segundo 0.56, este momento de esta canción hermosa de Metallica. Espero que se escuche. Esta entrada maravillosa ocurre al minuto exacto. Estoy en YouTube y estoy mirando en minuto, en minuto. Esta canción ahora que viene ahora totalmente distinta, Cristina Perry, esta hermosa canción, empiezo a sonar del 0.55 y escuchemos qué pasa. Un minuto 0.1. A ver, cuando hablo del minuto, no significa exactamente el minuto, que fue el caso de Metallica. Y va a ser el del siguiente caso que voy a mostrar ahora. Sencillamente pido que escuchen qué es lo que pasa a los 57 segundos, 58, al minuto 0.2, 0.3, en las canciones favoritas pop que le gusten, en las canciones populares, en las canciones que pasan en la radio. Algo pasa. Siguiente canción. Un alumno que estaba trabajando esta canción de Cómo mirarte, de Sebastián Yatra. 0.55, estamos escuchando por acá. Esta entradita tan dulce ocurre al minuto, este cambio, este aire fresco, este abrir la ventana, el que te tienen con un baldazo de melodía, de agua fría o agua caliente, como quieran. Este, esto ocurre también al minuto, o sea, algo pasa al minuto. Fíjense, obsérvenlo, produzcan cosas que si quieren ocurra algo al minuto o no ocurran, o sea, a veces la sorpresa es dar algo cuando se espera y a veces la sorpresa es justamente sorprender que algo que pensás que es de una forma no suceda así. Les mando un abrazo grande y que tengan buena semana.